bienvenidos a un nuevo capítulo más de pokémon añil rando log y soy acá justo donde se murió long por biotina derrote a cynthia me dieron un shiny un otro pangolo shiny pero bueno en fin tengo que a pango al jagger con golpe de roca tajumbrío terremoto y auxilio no miércoles la abuela mercedes de la abuela magma bien es magma y no más mortal en la abuela chocan chocanímico es siniestro Pero no Crítico Cabeza de hierro Cabeza de hierro Magma Ahora vamos a volver con Jagger Vamos a volver con Jagger Terremoto Maquinación Terremoto A ver, quiero probar con Oh, no, pongo una ruta No, no creo, no creo A ver, quiere más rápido Bueno, vamos Así que creo que esto que sea más rápido Ah, un poco me derrota Chapa fuerte Vamos a derrota Lo primero que me derrota es Zoroa ¿Tengo Velozbol? No tengo Velozbol No tengo Velozbol A ver Yo no creo que los mate Ah, tiene reserva Bien Ya más quellida Vanilo A ver, Zoroa Reserva Bien 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 Zoroa Capturado Y se va a llamar Se va a llamar Se va a llamar Se va a llamar A ver, a ver Se va a llamar A ver, a ver Se va a llamar Ibride 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 A ver que puedo ver salido OU Wisin Giro bola Giro bola Rrr Rrr Abra Es que es El 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 Lo El 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 un combate aunque ese de artículo la piedra meta de los ita se vería si tuviera un mega metagros que dice crayogonal ok acá pelea ticuno acá hay otro crayogonal tablos que lo vamos a viajar este es el otro rayon joya de luz aquí va la anciana y sigo ruta treinta imán o sea que hay un poco de ruta entrenador es demolición demolición si 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 para el pangoro si para el pangoro si que te golpe roca y que aprenda demolición fuerza a ver vamos a captar pokémon de ruta ok primer pokémon de ruta treinta su no cuenta es legendario si que no cuenta no ok que parece que tiene que derrotar los a ver voy a captar pokémon de ruta a ver a ver primero pokémon de ruta que no sea legendario y inferno ok ok tiene ida y vuelta queda seis ultra vuelos no más llama a ver valería hacer más al ataque si me hago la velocidad a ver no salen vamos otra bola bien inferno atrapado y se va a llamar a yugo si yugo no ahora si voy volando porque no quiero problemas vuelo a ver entonces el último frente debe estar abajo o sea tengo dos ofrendas me falta una que imagino está acá uy combate mofi da cae una armadura juanilo avalancha muerto paigobar jagger terremoto quinnieblas a ver por qué no dice la munición victribble noelia macho macho crítico via sabache oscura que no tiene un cocodrug shiny oh my god A ver, compro ultra bolas Ah, por cierto, por cierto, por cierto Por cierto, por cierto Me he dado cuenta en estos videos Que Yo tenía una Una Un maxi revivir, pero me lo Me lo confiscaron Me había comprado como Tenía un maxi fusión, pero me lo ves que Me toca solamente una Hyper fusión Ah, después ya Cabo Zabache, es espía Zabache A ver, voy a captar Ruta 27, esta es nueva ruta Ruta 27, si es nueva ruta, es 26 Ok, tengo dos Despertar Ok, primero pongo de ruta es un Go-Go-A Es Messi Con transformación Golpe crítico Golpe crítico Go-Go-Go ha capturado Y se va A llamar Así que se me va a llamar A Eh No-Ko 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 No Saimin A ver ¿Qué es lo peor de las casas? Un Haxorus Así nada más Mira un Haxorus Ok Ok, Haxorus Que se va A llamar Lucas Coca Lucas ¿No? ¿Será Saini? Ah no Es Haxorus No Es como un Pararrayos Tiene insomnio Tiene Vaya miércoles de vida Me tocó noco Con ver Pongo en tiempo normal Es de Pararrayos Con un Pesado Pesada Vaya miércoles Si tuviera una Vaya Z Podría cambiar La vida de noco 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 Ok Antes de continuar Voy a salvar un Pokémon más Que será en la ruta de acá Ok Primero Pokémon de ruta Es un Metagross Tengo la Metagrossita Metagross Tengo la menudo, no se atrapa No se vea, no creo que le mate No se vea, no creo que le mate Se cagó a Nilo Vamos a bajar la defensa, no A ver, Noelia Screw real Lanza, lanza Conchafilo Conchafilo Vuelvo a bajar el ataque especial El ataque Ahora Juanilo, donde voy a aguantar la conchafilo Ultra Ball Lanza Llama Yager Yager No, yager no aguanta Tiene conchafilo, lanza Llama Golpe cabeza Tengo que sacar a Jonger Echando Jonger Sacaron a Noelia Sacaron a Noelia escudo real le voy a bajar el ataque no mira falla no me ha usado a la master metagross me mata no puedo usar la master lo siento puedo usar la master una de las masters que tengo si metagross un super pokemon se va a llamar se va a llamar minu Polito le voy a dejar el botón Muy notre Tenia que hacerlo eh gastaron a master Metroid pero en un metal pero expert top ya se destraza el equipo no me la quería jugar ya tenía padres espadas tiene peluche tiene peluche para jogger lo siento y también tú noelia a ver tengo planta veneno roca lucho siniestro eléctrico y moto kinoto kino kino moto kino moto fuego lucha tengo un fuego roca dragón también lo tengo y a lo de lucas ok en el equipo tengo aquí kinomoto luego con la master porque no se posee o sea se va a hacer ataque especial ni peluche que aumenta el rango recibido cuando te encuentro pero aumenta el rango de fuego un ataque de fuego no le revienta y eso es lo que es como tiene corte cabeza con chafiro tajo aéreo tiene mucho ataque y tengo a lucas comprará ya luego los de nivel y bueno que eso es todo bien como siempre comentar suscribirse compartir dejaron un like y nos vemos chao